¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Dorrego! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pará, pará! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Dorrego! ¡Márquez, Leo, a recibir! Dale, Luqui, vamos, dale. Dale, Luqui, vamos. Dale, colegio, dale. Dale, colegio, dale. Son siete golpes. Pero, porque yo en los últimos segundos no me puedo quedar sentada. ¡Anda! ¡Sentate y nos rompan la fila! ¡No, dale! ¡Gol! ¡Bien, Dorrego! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Chico! 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 ¡Gracias!